Hoy es un día para nosotros especial, cuando al trabajador le va bien, a la patria le va bien. Porque hay un argentino que encuentra trabajo, hay un argentino que puede soñar el futuro, que puede alimentar a su hijo, que puede sentarse en la cabecera de la mesa de su casa y planificar qué va a ser el próximo mes y los meses siguientes. Y esta es la señal del futuro, el futuro que queremos. Un futuro donde el Estado en forma inteligente defienda el cuidado de la fuente de empleo, defienda la industrialización para garantizar empleo. Las claves del futuro es la industrialización, la clave del futuro es la inclusión social, la clave del futuro es la construcción de igualdad desde una política donde los trabajadores junto al Estado transiten en la misma dirección.